Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol Un palacio tengo allá más lindo que el sol En el más allá Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré Bendito Cristo contigo estaré En el más allá Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor Ven sin demorar Maranata significa, viene el Señor Maranata significa, viene el Señor Maranata significa, viene el Señor Ven sin demorar Amén 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 Amén